vamos a ver cómo doblar un asa helicoidal de cierre la primera doblez es una dobleza a 90 grados como sabemos para obtener una perfecta doblez a 90 grados tenemos que separarnos un poquito de la doblez para concluirla y después ya que la altura del asa es de alrededor de 6 o 7 milímetros a 5 milímetros de altura debemos pinzar y doblar otra vez en la dirección de la cual veníamos así cuando empezaremos a doblar la parte helicoidal estaremos justamente con la misma en el centro del asa damos dos vueltas teniendo cuidado que el alambre no se abra y quede a contacto en todo momento cuando finalizamos los dos giros vamos a doblar otra vez un poquito más hacia la dirección de la cual veníamos en este momento y después vamos a pinzar para llevar la rama exactamente a contacto de la rama mesial y la rama distal en el mismo plano vertical esta vez doblamos sobre el cuadrado llevamos al mismo nivel y tenemos que recordar que al doblar la parte mesial y distal de la rama deben ser a la misma altura con lo cual tenemos que doblar no exactamente en el punto donde empieza el alambre debemos que doblar teniendo en cuenta el grosor de la rama mismo si es un alambre de 18 por 18 o 16 por 16 cuadrado debemos que doblar teniendo en cuenta el grosor de la rama solo de esta manera una vez finalizada la doblez tendremos la parte mesial y distal del alambre exactamente en el mismo plano vemos como descansa el asa en el mismo plano horizontal y también en el mismo plano vertical ya que se puede sujetar de pie el seccional vamos a doblar 6 asas y liquidar el dcr a una distancia de 18 o 20 milímetros vamos a doblar